Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Al fin solo! ¡Al fin solo! Los limpia parabrisas en suish 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 El clasón del bus hace pip 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 El clasón del bus hace pip 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 todo el día El clasón del bus hace glu 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 El dinero en el bus hace clín, clín, clín Todo el día La gente en el bus va subiendo y bajando Subiendo y bajando, subiendo y bajando La gente en el bus va subiendo y bajando Todo el día El bebé en el bus hace guá, 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 guá Guá, guá, guá El bebé en el bus hace guá, guá, guá Todo el día La gente en el bus dice ch La gente en el bus dice ch Todo el día La madre en el bus dice te amo Te amo, te amo El padre en el bus dice te amo Todo el día Jack y Jill subieron la colina en busca de un balde con agua Jack se resbaló y golpeó Y Jill solo rodaba Jack y Jill subieron la colina en busca de un balde con agua Jack se resbaló y golpeó Y Jill solo rodaba Jack se levantó y a casa fue tan rápido como pudo La vieja de en doble puso un parche y el remedio que lo ayudó Pasteles, pasteles, pastelero Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una A Arme a la que 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 Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una E Orméalo para Evanillo ¡Suscríbete al canal!